Esta vez ya te tengo. Ojalá aceptaras tu cuerpo tal y como es. Antes de plantearme ser artista, mi objetivo era ser un buen artesano. Ojalá tuviera el privilegio de estar a tu lado. Tú sabrás cuánto tiempo llevas con esa tal Clodel. No quiero gustar. Lo que de verdad quiero es ser sincero. Has provocado el segundo escándalo del siglo. Ayer me volviste a llamar papá. Llámame maestro o señor Rodin, como hacen tu madre y los demás. ¿Entendido? La belleza solo se encuentra trabajando. Sin ella, estás acabado. La belleza solo se encuentra. La belleza solo se encuentra.